Autoridades de la Asociación de Pequeños Hoteles indicaron que tienen más del 70% de sus habitaciones reservadas. La mayoría de los huéspedes serán turistas extranjeros y un porcentaje importante de nacionales de cara a la semana mayor. En este momento yo puedo decir que estamos un 15 o 18% más que el año pasado de visita. Y te estoy dando las razones, pues está todo servido positivamente. Línea aérea, transporte terrestre, entonces eso atrae al turista. Y vos sabés que esta semana el nicaragüense, a donde se encuentre fuera del país, viene a visitar a la familia. Adicionalmente señalaron que han invertido más de 3 millones de dólares para acondicionar las habitaciones y brindar un mejor servicio, así como tecnificación a sus trabajadores. Estamos en una ocupación del 60 al 70% y positivos para la semana mayor para llegar al 90 o 100% de ocupación. Los destinos más visitados tradicionalmente y por el tema del verano han sido las zonas de playa. En este caso la zona costera del Pacífico, en el caso de Tola, estoy enterado de una inversión de alrededor de un millón de dólares entre la compra de la propiedad y la edificación. Y calculo que esas 100 habitaciones pueden ser unos 3 millones de dólares en inversión. Los atractivos turísticos más visitados siguen siendo San Juan del Sur, Tola, Chinandega y León. ¡Gracias! ¡Gracias!